No, mi amor, si el peor error que cometí en mi vida fue no darme cuenta que los hijos llegan a un momento que deciden su propio camino. O sea, que tengo que dejar que ella se dé su tortazo. Pues sí, ojalá que no, pero... Y si no, ¿qué más? Nadie aprende en cabeza ajena. Eso dice mi mamá. Y tal vez tenga razón, ¿sabe? Yo nunca supe lo que era solo una roja. Hasta que lo hice se me quemó. Y ahora se hacerá hasta paella. Exacto. Ay, doña Leti, yo no sabía que usted pensaba así tan bonito. De verdad que gracias. Vente conmigo para lo que sea. Te voy a tomar la palabra. ¿Qué hagas, Alcides? Alcides, Alcides parece que no está. ¿Qué pasó, papá? Me voy de esta ratonera. No, no me hagas eso, mi reina, no. Yo creía que esa ventolera tuya, ese parón tuyo, era una bravera con tu hermana. No, yo solo vine a buscar la maleta que Dulce me tiene escondida. Pero me voy, aunque sea sin ropa. No, yo te ayudo, mi amor. Pero suéltame, viejo del carrito. ¿Hasta cuándo con su echaera de perro? Búscase una de su edad, viejo baboso. No, 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 que yo te puedo ayudar porque yo sé dónde está tu ropa. Ven para mi cuarto, ven. ¿Pero qué? ¿Para su cuarto? ¿Qué hará falta, amigo? ¡Pardoname! Reina, reina Patricia. ¡No, reina Patricia, dame la toalla, por favor! ¡Ya, sin más! Nuestra maría está completamente desnuda. ¡Pero despierta, chico! ¡Mira, mijo, mira lo que hiciste, cónchale! ¿Qué te pasa, vale? Ahí está, tu maleta. No era eso lo que querías. No era esto lo único que no querías dejar atrás. Ahí lo tienes. Mira, doctor, está bien, está bien. Yo sé que no me quieres ayudar y entiendo tus razones. Pero por lo menos escucha la mía, aunque sea, brother. Bueno, tú sabes que la primera es que yo le tengo fobia a las alturas y que eso no es un juego de carrito. Y la segunda, pana, es que... ¿A quién dañamos Rubén y yo? Porque él me suplante a mí, brother, a nadie. ¿Quién más sabe de esto? Pocas personas. Mi mamá. Ah, Morán, Anabela, Rubén y yo. Y bienvenido. Pero eso no es lo peor, brother. Lo que pasa es que mi papá quiere, este, todo, que... Que yo sea piloto como él, como mi bisabuelo, como mi abuelo, como mi tatarabuelo, brother. Y yo no eres de eso, pana. Entonces, ¿cómo hago, hago, cómo hago? Entonces, en cambio, el pana Rubén sí. El pana Rubén ama a idólatra estar en los aires, ¿ves? Entonces, escúchale, me la pusieron ahí bombita, brother, y yo la batí, ¿ves? Entonces, claro, yo me quedo aquí en tierra, escuchando música, bailando, dándole a la pasión que es mi música, brother, y el pana Rubén allá por los aires matando la liga, ¿ves? Entonces, es sencillo. Dime tú, Toto, ¿a quién Rubén y yo le hacemos daño con eso? No, 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 no. Está bien. Está bien, te voy a ayudar. Pero eso sí, eso sí, si aquí se entera alguien, yo no te conozco, ¿entendiste? Y con respecto a lo de mi mujer, me siento bien, porque ahorita lo necesito más que nunca. Cuento con eso. Pacto de ratas Va Venga, venga, brother Suelta mi prometida, para Perro traidor ¿Cómo me vas a hacer esto a mí, Rubén? ¿Alegría? Dime, porque déjame decirte que tú vas a ser piloto Gracias a mí Y así me paga, metiéndote con mi futura esposa, brother Mira, 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 Alcida Ya, 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 un momentito ¿Cómo es eso de tu futura? ¿Qué es? Es que yo ni siquiera soy tu novia, Alcida ¿Qué es eso de tu futura esposa? Eso precisamente, Navi, era lo que yo estaba tratando de decir Mira, 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 no te metas conmigo Mosca, pana, mosca Y tú, gata, tranquila Paseco que este no es tu rollo ¿Cómo que no es tu rollo? ¿Tú estás loco? Si ella es la primera involucrada Además, yo no tengo por qué darte explicaciones Porque aquí no estaba pasando nada ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Si yo la vi Si yo la vi, yo la vi, yo la vi, es la vela Lo que hace que este tipo es un aprovechador Claro, como tú sabes que ella es mía, ahora la quiere para ti No, ahora la quiere para tuya Sí, la quiere para ti, chico, la quiere para ti Aquí no eres dueño de nadie ¿Tú sabes lo que eres tú? Tú eres un perro que le muerde la mano a su amo ¿Oíste? Mira, ni soy un perro, ni tú eres mi amo Mira, te agradezco que te controles porque no respondo Ah, ¿no responde? ¿No responde qué? ¿No responde qué? Tú lo que eres es un aprovechador, chico Tú lo que eres es un malagradecido ¿Tú sabes lo que eres tú? Tú eres un... Ya, párense, ya Yo no te debo nada ¿Cómo que no me debes? Si vas a hacer piloto, gracias a mí Eso es todo lo que te debo, ¿ah? ¿Eso es todo? ¿A mí te parece poco? ¿Muerto de hambre? Muerto de hambre serás tú, chico ¿Y sabes qué? Se acabó el trato ¿Cómo? ¿Cómo que se acabó el trato? ¿Qué te pasa? Mira, pasa Que si el precio que te tengo que pagar a ti por ser piloto Es renunciar a la mujer que amo Entonces no me interesa ser piloto Me van a cambiar a estas alturas el trato, hermano ¿Qué pasa, brother? Entonces, momentico, momentico Yo no te estoy cambiando nada Las cosas son tal cual como las escuchaste Mira, tú y yo socio solo en lo de la suplantación Mira, de ahí, de resto Mira, tú y yo juntos Ni a la esquina, ni más Fuera de la escuela Consiguérame tu enemigo Enemigo, pana, enemigo Pero no, vale, enemigo mío Enemigo mío, enemigo mío no, brother Tranquilo, pana, ¿qué pasa? ¿Por qué, chamo? A ti no te gustaría volar Pero no vuela porque no tienes alas Tú sabes muy bien por qué te lo estoy diciendo Por mi novia ¿Tú qué? ¿Tu novia? ¿Tú eres loco, chico? ¿Qué te pasa? Si ya te lo dijo Clarita Porque ya no es nada tuyo Mira ¿Qué verdad? A los dos nos gusta la misma mujer Que se la gana el mejor Te lo advierto Yo voy a conquistar a Anabella Marcano Esa mujer Será para mí ¡Escuchaste! Dulcita, ¿tú me estás botando de tu cuarto? No, bueno Digamos que lo que te estoy pidiendo Es que desalojes, pues Para yo poder tener mi propio espacio Una tranquilidad y tal, ¿tú sabes? Pero... Pero si tú me dijiste que no te molestaba Que yo me podía quedar aquí Dulce Bueno, de verdad que no sabía Qué pena contigo Si hubiera sabido antes yo Yo no sé Bueno, tampoco es que le eches tanto coco el asunto Que no es pa' tanto Pues, ¿ahora qué? Que Reina Patricia se fue Yo lo que quiero es estar sola Sin ocuparme de nadie Pues Total, como siempre salgo voy ya Claro, y estás en todo tu derecho Y como tu hermana te salió con esa patada Pero, de verdad, yo entiendo Y no te preocupes Yo... Yo ya buscaré donde... Bueno Hablamos Y gracias por todo Anabella, ya va, pues Espérate, no te vayas Mira, chica, ¿sabes qué? Ya, ya, doña Leti me dijo Que lo que quieras alquilarte La pieza de ese santuario Pues, y pa' allá es pa' donde tú te vas Es más barato, tú sabes, ahí No, Dulce, no, no Yo decidí irme de mi casa Y bueno, si ahora no tengo trabajo Voy a tener que quedarme con esta vida digitana Y será como tú dices Me arranco y... Y Dios decidirá No sé Conseguiré un sitio Donde quedarme Y después un trabajito ahí Pa' pagar Bueno, está bien, está bien, pana De rodillas Mira, yo te juro Que si tú me ayudas a convencer a Anabella De que trabaje en Lince Y que me acepte a mí como su novio Chama, yo hago lo que sea, chama Mira, usted pida por esa boca loca, ¿va? Eh, ya sé, ya sé Acepto trabajar para los hurqueados Si vas a tener mucho dinero Pa' pagar el cuarto y hasta pa' más, pues ¿Qué? ¿Tú te volviste loca? Hola Por fin te estaba buscando, Anabella Ay, vale Bueno Gracias por todo, Dulce Y aunque no lo creas Eres la mejor amiga del mundo Y de todo el mundo Gracias Ay, no, Vale ¿Por qué todo el mundo me tiene que pedir favores a mí? Ay, no Doña Leti que quiere que bote a Anabella con un perro El papagayo que quiere que maree mi panita Porque la obliga a trabajar con él No, Vale Que yo quita, vale Ay, Anabella Soy una traidora El peor fracaso El peor fracaso, hermanita Pero tú tienes razón, Vale No sirvo ni Ni como hermana Ni como amiga Ay, como muerta un poco Bueno, un besito a todas las mujeres lindas Aquí en el bar La Dupleta Así que mi corazón y mi talento para usted Nos vemos Buenas noches Gracias, mi padre Gracias, mi chico ¿Qué pasó, mi chico? Quiero que se vayan bien Déjame la garganta por Ramón Voy a darme un momento aquí en la tarima Una cosa que mi padre me prohíbe Y nunca me ha dado a ver Vamos, mira ¿Qué quieres que te diga? Este público Gallinazo Tú le gustas al público Chico, chico ¿No viste cómo disfruta contigo cantando y bailar? Está bueno Entonces chúpatelo Chúpatelo Que está en esta tierra bendita de Dios La tierra del calor Sabes que esto es lo mío, chumager Esto es lo mío La rumba, la música Esto es lo que yo quiero vivir toda la vida Y solo me falta una cosa para ser feliz El amor de la mujer Que la vida me tiene Nada, chumager La mía La propia La que es La que es para mí Y quiero cantar Y el ritmo de las horas va Junto a ti yo soy No mejor que uno puede ser A ti yo estoy No me puedo perder Escuche tu voz Qué lojo a la mecánica No me diga que esa es tu próxima víctima No, chico Quédate tranquilo Mira que Aquí la próxima víctima Puedo terminar siendo yo Si caigo en las redes de ese depredador Escucha esto Mira Se han visto casos Chumager, ni de broma Chumager, mira Si ese chamano fuera mujer Fue mi mejor pana Mi mejor amigo Bueno, claro Fue de ti, ¿no? Y para yo te voy a decir algo Escucha esto Más sabe el diablo por viejo Que por diablo Una mujer y un hombre No pueden ser nunca amigos ¿No? Pero bueno Me estás dando la razón a mí Chumager, ¿eh? ¿Me entiendes? Mírala, mírala, mírala Mírala como se empila la birra Mírala Es que esa chama No le falta nada Para ser un macho, chico Mírala, mírala Évale, brother Mire que yo veo bien bonita La Dulce María Y es verdad que en mi vida Yo he visto mujeres feas, feas De verdad Y se han casado Que va, Luis Que va Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala